¡Ey! ¡Qué buena fiesta con las jugadas acá arriba! ¡Qué fiesta que están todos! ¡Esta la sabemos todos, aquí que todos a cantar! ¡Cuándo estamos tristes! ¡Cuándo estamos tristes! ¡Hay que encontrarse el corazón! ¡Todo, todo, todo! ¡Es mucho si querés! ¡Querés! ¡Con una sonrisa! ¡Mira qué fácil es! ¡Cuándo se contacta! ¡Se hace carcajada! ¡Cuándo está quizá! ¡Sí! ¡Qué guita fiesta! ¡Lista! ¡A ver cómo es esto! ¡Esta! ¡Uy! ¡Sabe! ¡Para allá! ¡Qué bueno! ¡Esta! ¿Cómo dice? No se compra la sonrisa ni se vende el amor. No hay con qué pagar, no es millonario el corazón. Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar. Pero tengo mi risa. Pero hace mil risa. Y nadie me la puede comprar. ¡Cuándo que está豆瓢 ¡Todo, todo, todo! ¡Eso mucho si querés! ¿Qué es? ¡Cuándo las sonrisa! Mira qué fácil es. Rompose con tátia, se hace carca panamá, cuarta, carca y jaj. Todo, 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 escucha si querés, con una sorpresa mirad que fácil es. Rompose con tátia, se hace carca panamá, cuarta, carca y jaj. Que bueno, que lindo, chicas como bailan, wow, una sorpresa. Que hermoso.